Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de un tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una paz La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta de mi ideal genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos es Muchas sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte decidió que ya no más, y no me cansé de curarte, porque no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Gracias por ver el video.